¿Tu hermana no va a bajar a cenar? Si quieres le pregunto, pero en el camino venía muy callada, así que mejor dejamos que baje cuando guste. Lamento que se haya sentido mal, pero no puedo permitir que sea grosera ni con Martín ni con nadie, ¿eh? Bueno, me doy un baño y bajo para que estén juntos, ¿ok? Sí, mi amor. ¡Espérense, mi marido! ¡Pállate! ¡Pállate! ¿Por qué quieres quitarme? ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Qué estás torna? ¡Dile a Julián que salga! Que me diga en mi cara que quiere volver contigo. Señora, yo te haré de explicarle que... Por favor, chérense, déjame con ella, yo lo arreglo. ¿Te acuerdas de lo que estás haciendo? Reacciona, ten un poco de dignidad y vete ahora. ¡No me voy! ¡Dile a Julián que salga! ¡Julián, sal! Que ahorita mismo tenga el valor de decirnos a cuál de las dos prefieres. ¡No, Tamara! No se humillen de esa manera. Así no son las cosas, ningún hombre lo vale. ¿Lo estás presionando para que vuelva contigo, verdad? ¡No! ¡Lo estás sentajeando! ¡Claro! ¡Has tenido esta historia de mi hijito perdido! ¡Con hijo no te metas, Tamara! ¡Con ese sí no te metas! ¡Mírate en un espejo, Vanessa! ¿Crees que puedes competir conmigo? ¿No me lo vas a arrebatar? Julián te abandonó porque lo aburriste. Y dabas lástima. Lástima, Vanessa. ¡Ya! 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 ¡Gracias!